Carla, ¿qué estamos haciendo? Estamos preparando un regalo para una persona muy especial. ¡Oh! Y ya estaría. Y así quedaría. ¡Qué monada! Vale, ahora se lo vamos a dar. ¡Ay, qué va a funcionar! ¡Las dos rayos! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué burrito! ¡Nos vamos! ¡¿A dónde?! ¡A la sorpresa! ¡Qué guapa! Es sorpresa, Gari ¿El avión? Sí No, el coche ¿Es avión? Es avión, es avión ¿Cuándo? Ah, es sorpresa ¿En serio? Sí ¿En serio? ¡Qué guay!